Cerrado en mi alcoba En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Representan amigas ya montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy la! ¡Ay! ¡Ay amor! Si es la tuya mi vida ¿Por qué me castigas? Gracias pa' de ser Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Por favor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Con la triste soledad ¡Ay! ¡Ay amor! Si es la tuya mi vida ¿Por qué me castigas? Y haces pa' de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón Mi razón de ser ¡Ah! ¡Muy rico! ¡Ah, ah, ah, suave! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, amor, si es la tuya mi vida! ¿Por qué me castigas y me haces caer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Y como dijo aquel ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!